Porquito porquito ábreme la puerta Abuelo ya llegamos a 200 likes, ahora tienes que decir porquito porquito ábreme la puerta Ah bueno Otra vez Porquito porquito ábreme la puerta Vete lobo, no te quiero por aquí No hagas esto más difícil de lo que es Pero si hijo, me tengo que ir ¿Qué? ¿Te tienes que ir? Si, tu abuela me espera Hotel XD Que rico se ve Pablo Pero que tal